¡Hey! Hola a todos gente, bienvenidos a este mi canal, bienvenidos a Austech. El día de hoy estamos en algo que por ahí mucha gente piensa que no es tan imprescindible en un setup, pero en este caso puede que ayude un montón, y eso lo vamos a estar viendo a continuación. Como pueden ver estamos hablando de el Red Dragon Zepter Pro. Y ustedes se preguntarán ¿Qué es? Primero y principal, esto es un stand de auriculares, algo que la gente que le gusta lo puede comprar, lo puede tener, pero muchos que no lo tienen, porque no es algo tan imprescindible en un setup. Pero en este caso tiene algo especial que lo hace muy particular, y no porque sea de Red Dragon. Y lo vamos a estar abriendo ahora para ver qué es lo que trae, qué es lo que tiene. Como podemos ver, antes de abrirlo, por acá atrás, tenemos diferentes periféricos en la marca Red Dragon. Están ahí como de publicidad, supongo. Y lo primero que nos encontramos es un cable. Que es el cable que posiblemente va a ir enchufado al stand. Y ustedes se preguntarán, ¿Un stand de auriculares? Y va enchufado al stand de auriculares. Raro. La tiró por el costado. Y acá adentro viene, viene el rejustito. Súper apretado. El stand. Hay nada más en la caja. Y nos trae un pequeño manualcito, súper práctico. Súper chiquito. Creo que ni siquiera se abre, o capaz que se abre. Sí, sí se abre. Especificaciones. Vamos con el stand. También una bolsita. Y acá lo tenemos. Este es el stand del Red Dragon. Vamos a agarrar un poco el micrófono. Como pueden ver, es bastante grande, bastante alto. Una medida que está muy buena. Y lo que hace particular, es lo que están viendo acá al costado. Tiene de este costado, un puerto USB. De este lado tenemos otro. Y si pareciera poco. Por acá, arriba. Vemos una tapita. Y tiene dos puertos USB más. O sea que en total, contiene cuatro puertos USB. Que, a la hora por ejemplo, de querer conectar alguna adición o alguna extra, nos viene genial. En este caso, tenemos RGB. Como pueden ver, tenemos una línea transparente, acá abajo, en los costados. Y además, abajo, viene con patitas de goma, que son anti-deslizantes. El peso está muy bien. La base tiene un buen peso. Debe estar rondando, no sé, los 500 gramos. Y también se desarma. Esta es la parte del cabezal. Y la parte del tubo. Queda solo la plataforma. Por acá. Esto, que es un plástico PVC. No es metal, para pensar que es metal. La única parte de metal, por lo que se siente, es lo que está acá adentro. Porque se siente bastante frío. Y no se nota que no es plástico. Vamos a volverlo a montar. Ahí estamos. Y ahora vamos a ver, como se ve con un auricular. Vamos a ver. Bueno, ya habiendo visto, vamos a pasar a enchufarlo. Vamos a sacar. Y. Tiene un cable bastante largo. Debe tener. 1,5m. 1,70m también. Y bastante largo. Y tenemos conexión de puertos USB tipo C. O sea que nos va a dar una conexión súper rápida. Y nos va a ayudar mucho a la hora de conectar el USB. Y por otro lado tenemos USB normal. Queda conectado a la PC. Así que vamos a conectarlo. Y ya lo tenemos conectado. Vamos a mostrarlo. Acá tenemos nuestro RGB. Y acá tenemos el botoncito. Para cambiar los estilos. Viene con varios estilos. Este es el que más me gusta a mí. Que es el RGB normal. Tenemos rosita. Rojo. Un amarillo. Un verde. Tenemos un celestón. Este es un azul. Un fucsia un poco más fuerte. El típico color blanco. Y luego se apaga. Si no nos gusta. Y no queremos color en nuestro setup. Lo apagamos y lo dejamos así como está. Pero siempre acuérdense que el RGB nos da más FPS. Por debajo podemos ver el modelo. Vemos que es el Red Dragon Scepter Pro. Modelo HA300. Bueno. Categoría Gaming Headset Stand. Porque es el stand para auriculares. Nada. Un Rite de 5 voltios a 120 mili amperios. Y bueno. Un código que es supuestamente de fábrica. Madden China obviamente. De donde va a ser si no. Y dicho esto. Y visto el stand para auriculares. Nos vamos a despedir. Pero antes. Antes de tomar un aviso. Y es el siguiente. Próximamente. Vamos a estar abriendo una nueva sección en el canal. Que va a ser. Algo así como. Cosas que me pasaron. Que les puede suceder a ustedes. O que les puede haber pasado también. Y vamos a estar dando su solución. La solución que a mi me sirvió. Así que muy pronto va a estar abriendo esa sección. Así que nada. Espero que les guste. Así que ese es el pequeño aviso. Y bueno. Para terminar. Si les gustó el video. Denle like por favor. Sugerencias. Comentarios. Los voy a estar leyendo todos. Y suscríbanse por favor. Que es gratis. Así que nos vemos. En el próximo video. Con mucho más. Austech. Adiós. 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 Adiós.